Si tú eres bueno conmigo y yo lo soy contigo, ¿qué significa eso? ¿Es el meme? Ah, no sé cuál es. ¡Ah! ¡No jodas! Ah, vale, vale. Dios, me da mucho mal rollo ese pavo. ¿Este pavo ha venido con el 3 subido? No me va a hacer un Golden Blade como atrás. No me va a hacer un Hercule, no me va a hacer nada. El Gooseberry sí, pero que esto no es un Herculel, mi loco. No me va a hacer un Hercule. Es como si tanqueando tanto, tío Supongo que tiene que ver con la cimuna Golden Blade Tío Y yo cuánto le he quitado, qué cojones No me esperaba a matarlo de ese 2 ni loco, ¿eh? ¿El 3 de Loki baja protecciones o algo? Tío, ¿por qué te estás subiendo? Joder Ay, Dios mío, tío Putos NPCs, tío ¿No? Tipo, ¿qué cojones? Le he quitado 171 a un Chuck Que tenía el 2 activo A ver, estaba en el totem y tal, pero... No sé, no sé Ah, bueno, ya, Bluezone Y nos estaba subiendo al 2, correcto Bueno, creo que era nivel 3, nivel Es que mira este... Mira este puto NPC, tío De verdad ¿Pueden dejar de trolearme, tío? Por favor Doe Un ¿Puedo hacer? ¿Puedo hacer? Qué sufrimiento, tío Rico Loki Muy bueno canqueo del Loki, la verdad No te lo voy a negar Vale, me piro Vamos a hacer esto Vamos a hacer esto Amplifier, Shoguns Spirit Rope Y Executioner, maybe King Size Vamos a cargar el Gooseberry ahora El Toro Lo que sea, esa gracia no tiene ningún amigo ¿Qué? ¿Porque lo he atravesado? ¿Vas el Axe real en Osiris? Yo hago Axe y luego puedo ir Cloak Oni I mean Glass, obviamente Glass, Cloak, Oni, and then you can go Spear, Rope, and then Spectrum maybe Or maybe Binding Cloak first? No, no, Glass Glass first No me gusta mucho esto, la verdad Estaba claro Estaba claro Estaba claro Me voy para Surtur No sé, no tengo ni puta idea Es que no sé si es el ataque speed, nadie se hace a básico, o sea, a daño No sé si te haces el Amplifier con eso O el Excepter No sé si te haces El Bluestore No sé si te haces el Axe No tengo ni idea, tío La verdad es que no tengo ni idea Es que no lo jugaría bajo ningún concepto Para solo No me jodas Y yo no sé Pensaba que no iba a jugar a ese, tío No sé si te haces el Axe No sé si te haces el Axe Creo que no tengo ni idea ¿Eso si te haces el Axe? No sé si te haces el Axe Show leader No, show leader no te hagas El chac este que quiere de mí, tío Me curo más Te quito más habilidades Te quito más básicos ¿Qué quieres? ¿Qué está cargando? ¿Vao o algo? ¿No? Es que, ¿qué coño quieres, tío? Está dando otras cosas en el sur Ah, vale Rarete, ¿no? Pero raro de cojones ¿Qué le está pasando a la gente, tío? ¿En mi línea? ¿Por qué se lo mitan tanto? Voy a hacerme las 15 ahí ya Y unas beats para ir al pool agresivo Y dashear en la cara a la gente Oh, sorry Les hago casi 2k Que sin sentido el puto Amplifier con la materia de su, tío Pero sin sentido, tío Ya está en la última torta Ya está en la última torta Se ha tirado todo el rato Claro Parece que está hecha medida, cabrón Parece que está hecha medida No sé si exe No sé si exe O el... No sé si exe O el... Un porche Pensaba que tenía daño suficiente para matarlo Tendrá que haberme guardado el 3 para su 1 después Pero bueno, no está mal ¿El Contaxion está bien o no? No, no te lo hagas Y que no hay que nada más Hace el Kronos No Luego te haces el Gladdy Y luego te haces el Divine Y ganas la partida tú solo Está por el Piromancer este El Piromancer Joder, ya están gankeando este, tío Yo creo que... No creo Está radiando No sé si pillamos el Executioner a la 15 Señores, ¿qué opináis? Tengo mucho value, ¿eh? Con las... Con el Executioner Y luego me lo puedo mejorar No tengo otra cosa para mejorarme Va a hacerme el Ex Luego me lo cambiaré, si es En medio Sí, está aquí Tengo ulti Curioso Que haya un puto ramo aquí ¿Cómo podemos semi-holear? ¿Puedo? ¿Llegas? Cuidado No tengo nada Al Goku se aquí y yo me tiro La que le ha dado al rat Estar solo eh Tiro un shell Me ha robado una wife aquí por la cara No tengo nada Esperamos que el rat ¿Puedes sentirlo? Pensaba que el rat había venido al... Pensaba que el rat había venido al... Pensaba que el rat había venido a la izquierda Para hacer el piro... La puto sustente Me hace un montón de gracia eso Hendrix Te lo juro Te lo juro que me hace un montón de gracia Tío Dios que de números tío Jajaja Entre el 1, el death toll, el blue El death toll también Con el blue Tío Es que esto también es un día con el death toll... Joder tú... No hay a puta abuso A ver cuando le quitas este Que bien No puedo boxearle No hay nada No hay nada No hay nada Que es aquí al piro Que van a ir for sure Vente, vente, vente conmigo Ah vale, que estás a uno Está en el piro Tengo asiento Puta, me ha tirado el shit fuera Ten cuidado, ten cuidado Un poco más acelerado con el rabo Un poco más acelerado con el rabo Un poco más acelerado con el rabo La 15 debe estar muy bien Pero realmente no... Nada necesito como tal Y si combinas todo Todo lo de Amaterasu Con los objetivos La pasiva... Osea con el exe, perdón Sí, sí, lo estoy viendo A putos notas tío Estoy por aquí Estoy por aquí, estoy por aquí Ten cuidado, te van a picar a ti Sí, sí, sí Espira, espira Está bien, es frío Vaya pajero tú Lo que estás diciendo Si combinas ejecutiones para los objetivos Con el uno y demás Joder, que pesados sois tío Estoy yendo Estoy por aquí No, me pido Chilo el branch, ojo cuidado eh Cuatro para blue, el día que mi equipo me defiende entre cuatro blue tío Pero una paja en directo tío ¿Otra vez? Voy a farmear esto para pillarme ya el starter Y me lo voy a pasar muy bien la hora con el starter No, no, no No, no No, no, no No, no, no No, no, no No, no, no Ah, había que hacer fire, eh Free fire, free fire Yo zoneo, yo zoneo Está el Thor aquí, pero no No va a quedar Tal ya no se quita a mí No, no O sea, hay un tampoco No, no Un oh No, no por ahí vale, bien van a hacer class de Materasu quitando el gankeo que me he comido al principio que ha sido irrelevante porque luego tengo TP, no me han robado nada de el blanco ya lo había hecho yo el blue no estaba por salir todavía dios anda que no reentra ese gutio en el cabrón mira como me lo he volado tíale, tíale esto me falta equipo, ¿no? en plan vamos a hacer ferry yo creo vengo a ultiar dios, que warkeo, tío hostia puta porque estaba tanqueando yo, tío ¿quién se ha salido? estaba uno y me puse a tanquear otra vez cuidado, eh revive, revive el ra, eh oh, que pena vale, vamos a vender esta mierda ya dan 4, bicha joder, nefasto o sea, este hombre ha venido a mi línea y ha ulteado del tirón en la vez que le han hecho countergunk el Thor y ahí que tenía para hacer ulti del tirón porque no llegaba sino para hacer todo el daño no ultea, tío medio rarete, ¿no? voy a ver si no puedo soler al piro porque esta gente va a ir a la gol y paso a defenderla yo solo me puse a la izquierda para tirar la gorra con la bomba aquí hay alguien, tú es el puto Thor digo, porque coño la wey está puseándose tan para hacerle ulti lo malo es que no puedo tirar bomba ahora un forge la carne me ha quedado round por si no viene nadie a pusear pero vaya que vendrán ahí ves si, alguien izquierda estoy por aquí antes de venta round estoy aquí, estoy aquí por listo, bicha tengo ulti, voy por arriba voy a guardarme la bomba para el Fenix ¿cómo? voy a guardarme la bomba para el Fenix no creo que lo venga a defender no creo que lo venga a defender y si vienen pues se me va a comer un moco yo lo puedo tanquear cuanto cuanto quiero ¿verdad no lo venga a defender? ¡Venga! ¡Venga! por arriba ¡Venga! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!